Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Tony Stark y te invito a la carrera contra el cáncer de páncreas que se celebra en Estepona, en la Plaza del Ajedrez, el domingo 1 de diciembre a partir de las 10 y media. Nosotros, en el IES Monterroso, aparte de colaborar con esta carrera, estamos usando inteligencia artificial y machine learning para investigar las causas del cáncer de páncreas. ¿De cuándo he aprendido inteligencia artificial? Anoche. Esperamos que te apuntes a la carrera. Ayúdanos.